Trujillo una vez más se convierte en sede de importantes eventos. En esta oportunidad, la Cámara de Comercio de la región realizará la edición número 25 de su Encuentro Empresarial del Norte. La iniciativa reunirá a empresarios nacionales e internacionales donde se tocarán temas como la evolución, alcances y desafíos del empresariado local. Es saber, evaluar qué ha pasado, qué sectores se han desarrollado, cómo están las ciudades constituidas, ver qué está pasando actualmente y ver a futuro qué oportunidades de negocio hay en la minería, en la industria, en el comercio, en la construcción. Entonces un poco de valor y para eso traemos gente especializada. Asimismo el evento contará con la presencia de importantes ponentes nacionales que hablarán sobre las nuevas tendencias mundiales relacionadas al comercio. Además habrá un espacio donde se tocará la importancia de desarrollar nuevas tecnologías para mejorar la competitividad de nuestro mercado. Viene el día sábado un tema que se llama desarrollo e innovación tecnológica como transformable en un instrumento efectivo para la competitividad y el crecimiento. Desarrollo e innovación tecnológica. Empresa que no innova se queda en el tiempo, la empresa tiene que estar constantemente innovando y la empresa tiene que tener tecnología, educación, profesionales capacitados, profesionales especializados y las universidades como los institutos en la zona deben ofertar y sacar los técnicos o profesionales humanos de obra que requiere la empresa de la zona. El encuentro empresarial del norte se realizará del 23 al 25 de octubre en la sede de la Cámara de Comercio. Según información de la organización se prevé que cerca de 250 empresarios participarán en el evento.